Yo, cuando sea mayor Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Quiero ser niño otra vez Yo, para envejecer Quiero volver a la niñez Quiero volver a la niñez Quiero ser niño otra vez Yo, cuando moriré Quiero volver a esa mujer Que en nueve meses me formó Quiero volver a renacer Yo sé que posible no es Que solo en mi mente puede existir Que cuando mueres Ya no vuelves a vivir Que se te acaba el existir Pero yo sí que puedo soñar Nadie me lo va a impedir Lo intentaré Lo intentaré Y volaré Y como un niño Saltaré Otra vez Yo, cuando moriré Quiero volver a esa mujer Que en nueve meses me formó Quiero volver a renacer Quiero volver a renacer Yo, cuando moriré Yo, cuando moriré Quiero volver a esa mujer Que en nueve meses me formó Quiero volver a renacer Yo, cuando moriré Quiero volver a renacer A renacer